Yo he probado todos los días de la semana y desde el fin de semana he descansado y desde el primer momento, también os tengo que decir, desde el primer día, ya noté que algo estaba ocurriendo, que no me sentía igual y a partir de ahí, bueno, para mí es un producto que creo que voy a seguir utilizando los restos de mis días porque quiero seguir disfrutando de sentirme y de realmente despertar cosas que a veces en el día a día no prestamos atención y esto me hace demostrar que estos productos funcionan porque he sido consciente de mi momento ya en que me estaba ya consumiendo a realmente separar esos dos mundos y uno, evidentemente, lava la ufa su vida. Además lo hemos transmitido a la gente que nos rodea porque han notado un cambio en ti, que sobre todo ya te digo en mi caso porque venía de una época con mucho estrés y demás y bueno, finalmente, pues esto, bueno, de alguna manera, como tú comentas, ¿no?, el cuerpo despierta y despierta el positivo y esto al final el que tienes al frente lo percibe desde el primer momento. Pero incluso tengo mi pareja pero yo también tengo mis momentos, los he tenido siempre porque es de parecer que primero tengo que estar yo bien y si estoy bien, mi alrededor fluye y realmente, como dice Marga, se nota desde el primer momento que es un potenciador y que tú lo percibes, vamos, de forma muy diferente. Mejor con sensuality que sí. Sí, por supuesto. Sí, siempre. En mayúscula, sola y acompañada.